Dígame... ¿Houston? Eh, Houston no está en el baño, me han dejado sola limpiando, ¿eh? Ah, mire, es que llamamos de la Polo, que tenemos un problemita. Ah, de la Polo, sí, muy bueno el cocorucho, ¿eh? No, del cohete. Ah, ya están... Hombre, no me extraña que tenga un problema, si se han marchado ustedes sin darme tiempo a limpiar con el cangurín los baños. No, que es que tenemos un problema serio, ¿eh? Houston, esto no es el centro de comunicaciones de la NASA. Sí, aquí está, pero la NASA está reunida, pero es que ya sé, ya le he dicho yo al teniente, digo, qué problema más grande, mira que llevárselo uniforme directamente de la cuerda sin dejarme plancharlo y ponerle a raya en medio, mamá. Que no eso, que no eso, señora, que es que nos va a estallar el cohete, que nos va a estallar, que tenemos un problema gordo. Que no le escucho muy bien, voy a bajar una palanca kayakín para escucharlo. Apolo, Apolo, oiga. Vamos, tanta prisa por hablar y ahora me cuelga el gorfo. De verdad es que yo no sé, yo por si la mosca daré aviso. Apolo Mix. La. La. La.- dehour. De verdad es que yo voy a . Lo siento aquí, yo voy a . Real todo para querer mantenerlos vivos 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 imminentos descendentes. Lo siento aquí y va a reoft Pav 괜찮osamente. Ew sin eso,성ar a las siadas le HDRico en el terrorismo vivos Stall Bank. key, yo voy a hacer un lugar, yo voy a. Ráparez. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Llévalo, muéveme Llévalo, muéveme Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa Viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, yo Yo, rock pop ¡Suscríbete al canal! 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 Play this out It's a spin for me It's a spin for me Apollo Mix Annihilating Rhythm 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Baby time, I'm hard to feel so high Tantas noches sin poder amar For this time I want you here to say Que mi cuerpo te encuentra a faltar Hoy mi vida ha cambiado like a fire in the dark Esos son los mismos versos, mucho más podría dar Run away, I want my freedom like a shadow in my heart Soy tu vida, yo la mía, ya no hay nada que buscar Hoy por fin me atrevo a vivir sin ti Hoy sin ti me atrevo a vivir Feel so nice when you follow me, follow me, yeah Feel so nice when you follow me, yeah Hoy por fin me atrevo a vivir sin ti Hoy sin ti me atrevo a vivir Feel so nice when you follow me, follow me, yeah Hoy sin ti me atrevo a vivir sin ti Hoy sin ti me atrevo a vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Apolo Mix. Oiga... Vamos... 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 Vamos...